Suspensión MacPherson Consiste este sistema de suspensión independiente en prescindir de los brazos transversales superiores. Solamente cuenta con los inferiores, que anclan en la carrocería mediante silent blocks. Y por la parte exterior de estos brazos, la rótula de suspensión y dirección asienta en el conjunto mangueta-portamangueta. Un conjunto telescópico apoya en la carrocería a través de un rodamiento de dirección. La mangueta y portamangueta conforman un conjunto acoplado. Los conjuntos telescópicos, en este caso, están conformados por muelles amortiguadores y el rodamiento de dirección. Así funciona la suspensión MacPherson. La MacPherson original tenía una particularidad. El brazo inferior anclaba en un único punto o silent block en la carrocería. Entonces, la estabilizadora, además de su función de reducir la inclinación en las curvas, hacía detirante longitudinal para controlar los desplazamientos del brazo inferior. Ostatwsu 그래도, el brazo inferior anclaba en un medio vaso y el brazo inferior al corazón. Gracias.